hola bienvenidos a pinti dibuja con siangot en el día de hoy voy a explicarle un poco con esta peces algunos conceptos básicos pero aparte de la técnica de la acuarela que vamos a trabajar aquí sobre este papel que me encanta mucho ya lo he trabajado varios con él es de marca windsor y newton y pues las acuarelas que utilice también son windsor y newton si son windsor y newton solo que la caja es de van gogh pero las pastillitas son windsor y newton utilice colores muy básicos entre azules gris oscuro naranjas marrones ocres principalmente de ahí no utilice ningún otro color acá vamos a también usen varios pinceles entre el pincel delgadito utilice un pincel redondo número 6 un número 4 y también un pincel plano para hacer algunas de las sombras que tenemos aquí antes de empezar a pintar lo primero que hice fue esparcir o pulverizar en el masking que esto que está aquí sobre toda la superficie para que quedaran como gotitas porque se supone que esto es un paisaje nevado y está nevando y hay unas éste se le ven con unas pepitas blancas como de nieve entonces para lograr ese efecto que se ve aquí en algunas partes yo aspiro que en el vídeo se vean acá en estas partes de acá en esta parte de acá vamos a acercar un poquito estas zonas acá para que se vean estas pepitas así como si fueran nieve hice eso de esparcirle antes de hacer el dibujo y en la acuarela de pintarlo con la acuarela las pepitas otra cosa es que no hice un dibujo previo sino que fui dibujando a la medida que fui pintando en la medida que fui pintando claro en la medida que fui pintando fui dejando espacio y fui una vez imaginándome cómo ir construyendo cada una de las formas es de saber que hay dos maneras o hay varias maneras de lograr perspectiva en un paisaje y este está la perspectiva que es la geométrica que es la que nos dice que los objetos a medida que están más cerca son más grandes y también que se usan las líneas de fuga toda la teoría esa de perspectiva que si con un punto de fuga que si con dos puntos de fuga que si hay que hacerle buscar la línea de horizonte y todas esas cosas tomar la inclinación del piso y todo lo demás aquí no hice nada tan complejo como eso sino nada más tome en cuenta de que las ventanas del edificio aquí son más grandes y a medida que iba hacia acá las ventanas son más pequeñas y el edificio también es más pequeño y tracé una inclinación considerando que los edificios van aumentando el tamaño de manera que se vean así los edificios van aumentando el tamaño así y van aumentando el tamaño de esta manera los barcos también más grandes los del frente más pequeños a medida que nos vamos alejando entonces la otra manera de lograr perspectiva en un paisaje y en este caso es lo que llamo o lo que se llama perspectiva atmosférica y ustedes me dirán atmosférica en qué sentido tiene que ver con la atmósfera o sea la perspectiva no solamente se logra con el manejo de la forma en el sentido de que las formas más grandes están al frente y las más pequeñas atrás por ponerlo de forma resumida porque es un poco más amplio sino también a través del color a través de la manera como están aplicados los colores y de los tonos que utilizamos a la hora de pintar entonces los colores que permiten dar esa atmósfera de lejanía son generalmente tonos grises, tonos neutros, tonos entre marrones, entre violetas pero principalmente tonos que tiendan a grisarse lo que llaman grisalla o lo que llaman también tonos neutros y a medida que se van alejando se van como perdiendo en ese fondo se van haciendo difusos, se van haciendo borrosos por poner una palabra más sencilla y a medida que tenemos los objetos más cerca de nosotros agarran más, tienen mayor colorido fíjense que acá el color es casi gris, aquí va tomando ya color entre los ocres, los rojos a pesar de que es un paisaje nevado que generalmente cuando es un paisaje nevado los colores son bastante neutrales porque la nieve tiende a poner todo como blanco y grises y los tonos que se ven son un poquito azulados pero hasta allí, no los edificios porque son piedras y de repente pueden tener algo de color entonces claro, coloque todos los colores un poco más vivos o más destacados, más fuertes al frente y los colores más neutros aquí hacia el fondo para dar esa perspectiva atmosférica que se necesita y que nos va a permitir retraernos y hacer que nuestra vista se vaya hacia el fondo como algo que se pierde, o sea la sensación de lejanía y eso es lo que se intentó lograr en este acuarela o en esta pintura que tenemos aquí entonces son dos conceptos de perspectiva que son la perspectiva en este caso la perspectiva lineal o la perspectiva cónica también puedo usar perspectiva cabellera en cuanto al tamaño de los objetos que estamos manejando y está la perspectiva atmosférica que no tiene nada que ver con las formas de los objetos sino con el color y con la sensación que éste nos imprime para hacer que todo lo que vemos acá se vaya alejando de nuestra vista o de la sensación de lejanía porque realmente no se aleja porque esta es una hoja plana, por lo tanto es una ilusión entonces los dejo con la realización del ejercicio, nos vemos en un próximo tutorial cualquier pregunta que quieran hacer la pueden realizar a través de los comentarios muchísimas gracias, hasta luego vamos a ver 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 vamos a ver